Tú tienes una carita deliciosa, y tienes una figura celestial, y tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ay, bueno, mirá, sé lo que quieras, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas derechito y seguís cinco cuadras y después hablás? ¡Idiota! ¿A mí qué me decís? ¡Yo no soy idiota! Mirá, ¿sabes qué? No te quiero ver nunca más. ¡Llega el viaje! ¡Escócame la porta, por eso mirá lo que son esas! ¡No! ¡Pero por favor! ¿Cómo están, malditos y malditas? ¿Llegó el viernes? ¡Uy! ¡Cumplimos dos semanas al año! ¡No se dieron cuenta! ¡Qué tal ha pasado! Ya los que solo saben las cosas que me están mostrando de esto. ¡Dos semanas! ¡Fuerte aplauso para la pelu! ¡Estamos aquí! ¡No se dieron cuenta todavía! ¡Hola, malditos! ¡Hola, mis bebés! ¿Cómo están? ¡Qué día! ¡Qué viernes! ¡Fino de semana largo! ¡Más de un millón de personas se esperan por todo el país! ¿Cuánto hora es? ¡Dos y dos minutos! ¡Doce y dos minutos! ¡Estamos! ¿Cómo me vino? Hoy me traje la piel, me vine. Están estos atas, están con cemes. ¡Están con ganas! ¡Sí! ¡Uy! ¡Pero qué pasa hoy, Carlito! ¡Por favor, tenemos de todo un programa! ¡Ay, hoy tenemos una visita! ¡Una visita! ¿Qué están cocinando? ¡No! ¡Hablando la valija, el bolso, se van a algún lado! ¡Claro! ¡Me imagino! ¿A dónde? ¿A dónde se van? ¿A Mar del Plata? ¿Para estar a Carlos Paz? ¡Córdoba! ¡Claro! ¡Hay que vivir, hay que disfrutar, tomarse algo, hacer un asadito, comer con la familia, lo que quieran! ¡No se olviden, por favor, de enviar pelu al 1111! ¡Porque se ganan 10.000 pesitos! ¿Sabes cómo te viene el fin de semana largo? ¡Ja! ¡Empanada para toda la familia, asado, lo que quieran! ¿Quién ganó ayer? María Alejandra Ruiz de Buenos Aires. María Alejandra, bienvenida, ganaste 10.000 pesitos. ¡Cómo me gusta! Las cosas que pasaron en el mundo... Le quiero mandar un beso a una Facundo Arana, que no sé dónde está, en el Himalaya todavía. Se está recuperando, pobrecito, que le dio ayer una cosa, un edema pulmonar, no sé. Pero, ¿viste? Hay que andar metiéndose a subir a esa salitud. Hay que entrenarles, dice, como dos años, ¿viste? Una cosa que vayas al gimnasio, una cosa que debería meterte. Igual el fin estaba bueno. Pero digo, Facundito, que te mejores, te mando un beso enorme. Y después te digo, ya honestío, salió acá en que las 10 mujeres más hermosas del mundo. ¿Quién es la primera? Beyoncé. ¿La décima? ¿Quién es la décima? ¡Ah, les digan! Mirá, ¿Angeina Jolie? No. ¿Sandra Bullock? No. ¿Quién? ¡Key Middleton! 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 También tenés todo divina, viste, con la corona. Pero si tiene menos polmacón, realmente no qué es. Pero ni se da acá ni se da allá. Y tampoco es... ¡Ay, pero vos callate que van a ser... ¿Viste que invkok? ¡Van a ser feliz domingo el lunes! ¡El lunes viste que vuelves feliz domingo! ¡Flaco, vos estuviste feliz domingo! ¿Cuántos años tenés, Flaco? ¿Cuántos años tenés? ¿Viste? ¡Me encanta, estoy como loca con la televisión no pare! ¿Qué pasa Fernanda? ¡Atené ese teléfono! Que yo estoy charlando un poco con la gente Con el flaco ¿Cuántos años tiene el flaco? Que hizo feliz de mí La edad de soldán casi ¿Qué dice? Sí, buen día Sí, cómo no Sí, la anoto Sí, la esperamos La esperamos Adiós Qué lindo Vos estás tremenda Estabas peleando con tu nuevo Porque te dio la cara Te dio esa tensión en la cara Sí, porque ¿sabés lo que hizo? Él nunca me pone me gusta en mis fotos de Facebook Y el señorito Entró en el álbum de las amiguitas Y la esposa me gusta ¡No! Claro Bueno, mientras le pongan me gusta Y no las toques Mientras no está bien No, no No, claro Y después me pide casamiento ¿Casamiento? ¿Vos te querés casar? ¿Qué sé yo cómo es eso? No sé Obviamente que uno se casa por despistada Después te separás por volver Y después viste que te volvís a casar Porque te olvidaste Perdiste la memoria Ahí está Me pasa que él es tan inmaduro Pero tan inmaduro Es que los hombres se casan Y después se pudren Es así Viste, maduros y después se pudren Me encanta Pero yo te digo una cosa ¿Qué pasa con los hombres, chicas? ¿Qué pasa con todos estos atras Pa' que están ahí acá? Obvio Es que ya no es como ¿Entonces no hay ni hombre, chicas? ¿Ya no se puede creer en el amor? Bueno, ¿se puede creer en el amor o no? Sí ¿Los hombres están complicados? No, ya no hay Yo digo Vos anda por la calle Vos decís Los hombres mayores de 40 solteros Que son gay la mayoría Sí Si están divididos Sí Sí, es verdad Obvio Mirá, están Los inteligentes Viste, son poco sexy Sí Los que son alegres Te meten los cuernos Y después los otros ¿Cuáles son los otros? ¿Verdad? ¿Quién te meten los cuernos? Sí Y después está Pochoclo Que vos decís Y dice Bueno, ¿te casás? ¿Qué querés? No, pero digo Está complicado Porque vos salís a la calle Estás buscando Y decís Pero no se encuentra No hay que estar desesperada Chica Porque yo digo El que busca Encuentra en el amor Y los hombres Digo Para nosotras De verdad Cuando vos te desesperás Es imposible encontrar el amor Entonces digo Esperá tranquila Oh no muchachos Acá son todos solteros Casados Hay de todo un poco Claro Yo digo El hombre ideal no existe Lo tengo yo en mi casita Ay, enamorada ¿Qué te pasa, Toqueta? Bueno, chica No desesperases Porque el amor llega Cuando menos se esperen Vamos Ay, Dios Qué gran Flor ¿Qué pasa? Me fui a hacer unas compras Sí, ya te veo Sí Y bueno Me vine volando Porque no me voy a perder La película de Virginia Lagos Así que no pensés A que tengo que hacer cosas Porque quiero ¿Por favor? ¿Qué vas a dar hoy? ¿Por amor a Amanda? Por amor a Amanda Ay, muy bien Me gusta esa sección Porque ella te da como una paz ¿Viste? Sí Que está con el mate ¿Viste? Está así Dice Hoy vamos a ver la película hermosa esta Para todos ustedes Me vuelve Yo me encontré en el supermercado Con Axel Kuchewski ¿Sí? Porque Axel Kuchewski Viste que va a ver En el cine me cuenta Todo Porque la verdad que me encanta Esa hora Mirar un poco de tele Película En la casa ¿Viste que te acostás? En la cama Mirás Y ella te da como esa paz Que una entra Como una cosa O no En la sintonía de amor Y con el tecito Pero nosotros vamos a tomar más tecito Me gusta ¿Pero por qué venías tan agitada? Ay, me acusaste que me está siguiendo un hombre Me creo, ¿eh? Es que vos sos muy creyente Hermes Por supuesto que soy creyente ¿O no te acordás acaso? ¿Eh? Cuando Pepe se quiso casar conmigo Que le dije que no ¿Por qué fue? ¿Eh? Sí, porque vos creías Hermosa 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 Así vos se mata Ay, yo te pego Ay, yo te pego Ay, yo te pego Felicia Felicia Así vos se mata Ay, yo te pego Ay, yo te pego Ay, yo te pego Qué amable En cambio la otra ¿La otra quién es? ¿La otra quién es? ¿La otra vendía a ser yo? Sí Escúchame Esa ¿Y qué decían? ¿Qué decían estas lenguas? ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué os lo van a decir de mí? Que te acostabas con tu novio ¿Qué decían? No se puede acostar con cualquiera Que ya te dicen que es tu novio ¿Pero te das cuenta? ¿Pero te das cuenta? Vete o santa Pa, mirá cómo están ahí Hola, pendiente ¿Lo dices? Qué diván ¿Qué tenés en la bolsa? Compré el tel Que tú te gustas Ay, me quemaste cosido Necesito Porque mi propedito Tenía más te cosido Quería que te diga una cosa Cuando venía para acá ¿Qué? Me dijeron que yo estaba Parecida a sin micrófono ¿A sin micrófono? ¿A sin micrófono? ¿A sin micrófono? ¿Pero quién te dijo eso? Por favor El señor de la verdureña Ay, pero está en mi nalas Contame, perdona ¿Qué pasa con los pies? ¿Qué pasa con los pies? No sé No sé con los pies ¿Qué pasa? ¿Estamos esperando Que llegue el invitado? ¿Dónde está el invitado? Ay, no sé si Ay, se acordó Placa Placa Perdón ¡Me tocas! ¡Pero me tocas! ¡Me tocas! ¡Pero me tocas! ¡Pero me tocas! ¡Pero me tocas! ¡Pero qué haces por aquí! ¿Cómo le buscaba la casa de Tolaguirre? ¡Me perdí! ¡No! ¡Pero me tocas! ¡Ay! ¡Pero me tocas! ¡Pero me tocas! ¡Pero me tocas! ¡Ay, me gusta! ¿Cómo le va a meter a Cacela? Como te dice el reuco de la cústica ¿Cómo le va a meter a Cacela? ¿Qué me estoy metiendo? ¿Pero qué estás haciendo por acá? ¡Pero me tocas! ¡Pero me tocas la guirre! ¡Doblé así por Dorrego! ¡Esto es de Martínez! ¿Qué es esto? ¡Pero yo te juro! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Me va un corte? No te puedo creer Acabo de llegar Betito Hacemos un corte de dos minutos A ver, poné la paga a la cacerina De lo que quiera Que charlamos con Betito ¡Dos minutos! ¡Dos minutos de corte! ¡Nada! Esto ofrece los mejores precios En todos sus productos ¡Supermarcados Día! ¡Sí! ¡Tenemos una nueva experta nueva! Jugué de tomate marca día Por 520 gramos A solo un peso con 99 centavos ¡Supermarcados Día! Si pagás más Es porque querés Tienes Una carita deliciosa Cafeteros 3 Electrolux Con tarjeta Santandar Río En 18 cuotas Sin interés de 60 pesos con 50 El futuro está en Garbarino ¡Dos minutos! ¡Tenemos tu pelo! ¡Es un desafío! 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 ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Pero mirá! ¡Pero mirá! ¡Pero la conozco! ¡Pero la conozco! ¡Vos estás muy peca flor! ¡Vos estás muy peca flor! ¡Vos estás muy peca flor encima de mí! ¡La conozco de ahí de Juan Bejú! ¡Es que a vos! ¡Cómo te tiran las viejas! ¡Cómo estoy de ahí! ¡Ay! ¡Cómo la vieja! ¡Es una pendeja! ¡No! ¡No ella! Pero en general tenés mucho levante Ahí hay un tarjet El mío es un tarjet que va de 20 a 50 y pico ¡No! ¿Te quedaste afuera? ¡No! ¡Es un 50 y pico, hijo! Igual yo... ¡Enganchenlo, chiquillos! ¡Esto está en su mejor momento! ¡Maldrá el mate! ¡Maldrá el matecito! ¡Mandale un beso a Recondo! ¡Yo fui novia de él! ¡Me hablo de vos! ¡Claro! Cuando iba de edad chiquitito estaba en la escuela de periodismo cuando lo conocí a ella ¿Te acuerdas? ¡Vení, sentate! Estaba a las mar... ¿Vos sos muy coqueto, no? ¡Maso, mazo! ¡No! ¡Maso! Cuido, pero casi que no paso por... Mirá, me tapo un poco estas ojeras que tengo que... Como decía... En los humoristas necesitan corpiños, pero... Pero después no paso por la sala de maquillaje porque llego apurado y por ahí voy a hacer la rutina... Entonces te llevan 20 minutos, media horita el maquillaje y la verdad que ni paso. ¿Cómo haces tantas cosas? Escuchame, ¿cómo haces tantas cosas? La banda, la televisión, la radio... El programa debe ser 5 años de entrevista... Bueno, no me acuerdo el nombre de mis hijos, pero después no pido... No, no... ¿A qué no te levantaste? Me levanto 5 menos cuarto... Y 5 y 20... Estoy leyendo todos los diarios... Todas las revistas y salieron... Sí, porque le va muy bien a tu programa... Y estamos primero hace muchos años en FM... No te creo... ¿Es de utilería? No, no te creo... Acá hay mate de verdad... No, no te creo mal... No, no te creo mal... Ay, me cambiaron una galletita hoy... No, decime Betis... Lebrino, doy un poco puto sentado... No, esto... Esto da muy... Esto da muy gay, eh... ¿En serio? Esto es muy Marcelito XT, te digo... No, esto es... Sí... Escuchame... Escuchame... Leer todos los diarios... Porque si haces radio a las 6 de la mañana... 6... Yo no pongo dos temas musicales... ¿Viste? No, vos charlas... No, no, no... 6 y 5 estamos... Pum, pum, pum... Y lo que pasa... Desde Obama... Gracias, adivina... Desde Obama... O viste la crisis en Medio Oriente... No, mi hermana es muy dada... Beto, es muy dada... ¿Eh? Me gusta el corte... No, en serio... Con Edith viste que hacemos esto... No, eso de ti... Me vuelve loca... Te juro... Yo antes... Te voy a confesar... Yo era fanática... De Benita te ves... A ver... Cuidado que esta... Esta no para... Esta le dio a todos esto... Mirá, esta no para... No, esperá... Venga... Vos no veas Julito cuando... Te juro... Señora... No me quites a su vida... Perdón... 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 Claro... Ay, me encanta el perdón de Bendita... Te juro... No, y hay otra que dice... ¡Vayan a laburar! ¿Qué te decías? Sí... ¿No te acuerdas? Sí... La manuche y todo eso... No, ahora no se fue... Después son todas las primeras damas... No, es que ahora son como las de antes... O no... No, pero yo te digo una cosa... Yo antes miraba de verdad a Bendita... Pero a mi lo graduado, viste... Claro... Porque te juro... No, pero... Contame una cosa... Eso... Sé que me gusta a mi Carlito... ¡Ay, pero por favor! ¡Carlito me vuelve loca! ¡Charlie! ¡Charlie me vuelve loca! ¡Charlie me vuelve loca! ¡Ay, pero por favor! Cuando vino le digo... Mirá... Este es un programa a quien familiar... ¿Me servís? ¿Quién? ¡Matecito! No digo que está cantado... Eh... Este es un programa familiar... Está claro que vos sos... Declaradamente gay y feliz... No, no me digas... 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 No me cuentes al aire las cosas que haces con los chongos... Porque duran un programa... No, porque él no conoce la piedra de Mar del Plata... Claro... En los cortes te cuentan... Le digo... Charlie, contame del negro Gerson... Y si te cuentan... Viste que por ahí no te salen gases... Y... No... O como se pone... Digamos... Charly da detalles... Detalles... Escatológicos... Que al aire no se puede... Pero es un amor... No, pero contame una cosa... Y vos con el vestuario... Porque vos te ponés cada cosa... Soy como... Pettinato... Así una cosa estrafalada... No, pero no... Armate tu look... No... Pettin tiene otro estilo... Que es mucho más... De verdad más... Lo mío es más sencillo... Yo me argo... Te ponés a pegar más... Muy bien mayor... Estás encendido porque es viernes... Bien... Bien... Despierta... Pero de chico a vos... Pero por darle un sello personal a tu... Porque me aburre... La ropa de hombre no tiene... Ay, viste... Si yo fuera... Nina... Viste... Y lo que me pasó a mí... Me aburre... Y lo que me pasó a mí... Y lo que me pasó a mí... Ay... Que salgo a la calle... Mirá... Mirá las botas... Mirá estas botas... ¿Cómo es esto? No, pero... No... Porque estoy hecho una loca... Esta... Esta no me pongo... Cola de mujer tengo... Me dicen... Me está... Mirá que confes... Eso va a seguir bendito... Ni un pelo... Ni un pelo... No... Si sos casado vos... No... Porque viste que no se sabe mucho de tu vida... Sé que tenés dos hijos... Divinos... Que tocan... Son músicos también... No... Franquito el más chico... Es pianista... Un gran tecladista... Y Juan Pablo... Estudia... Traductorado de inglés... Un gran traductor... Me encanta... Pero sobre todo están... Lo voy a llevar conmigo a Estados Unidos... Porque va a comprar... Y alguna vez va a tener que bajar... Pero sobre todo están encaminados en la vida... Como buenos pibes... Es lo mejor... O no... Con los dos padres decís eso... Claro... Después bueno... Además... Absoluta libertad... Veintipico de años... No te creas... Veintipico de años... Igual las mujeres tenés como mucho levante... Yo te escucho y digo... Y las mujeres siempre dicen... Porque hay un fenómeno... Línea Loli... Viste... O sea... Hoy yo me levanté... Estaba más contenta... Que la niña Loli en Venecia... Estaba... Digo... Dos semanas de programa... Digo... Qué felicidad... Que todo... Así... Viste que Santiago Valora... A Angelén Baleo... Dice... Que la llega a Italia... Digo... Plaza Italia... Sí... Claro... Obvio... No... Si hay un fenómeno... De pibas chicas... Que buscan... Señores de 50... Yo qué sé... Es que los 50... A vos te pegó el tema de la edad... Viste que ahora los 50... Dice que son los nuevos 40... Yo sé que le pegan mucho a los tipos... Porque por ejemplo... Los veintipicos... Bueno... Tineis... Tineis se separa a los 50 años... Sí... A ver... Un tipo de 50... Que le va más o menos bien... Y tiene un pesito en el bolsillo... Pero hacerme algo... Mamita... Una cosita... Entonces... Me estás distraído... ¡Va! 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 Ok... No hay him. Ah, sí... No hay him. ¡No hay un... ¡Te puede vener!! ¡No hay! ¡Pod crown duro, compas! pero esta no tiene esta encendida esta encendida pero vos esta encendida pero la boca caliente pero odio y ahora que se va a hacer todos los días de mañana se como vuelve el lunes el lunes vuelve con un terreno otra que mister es le hierve la boca sabe como debe estar ahí Benjamín Picuña se fue asustado se fue asustado te va a venir a cagar a Palo Pampita no sabe con quien se metió contame una cosa vos sos un hombre de armas tomadas hablando de armas tomadas vos te metes con gente grosa chiche, real no tenes miedo a nadie vos sos cuchillero me encanta eso yo soy de Aedo no te mandas a decir nada por Twitter eso me encanta eso me gusta lo que tenés que decir a la cara o no se terminó eso lo llamás y como en el caso de uno de los famosos que nombraste con chiche no, no ¿cómo empezó esta cosa de chiche tiene un problema sexual conmigo me dicen no sé qué le pasa pero tiene una obsesión conmigo yo le tengo aprecio aparte trabajó mucho no sé lo que trabajó tanto en Canal 9 no sé lo que trabajó tanto en Canal 9 pero le están en Canal 3 ¿o no? no, yo no le... están en Canal 13 siguen en Canal 13 no, es eso pero yo le tengo aprecio y reconocimiento profesional pero vive echando la pelota conmigo que no le gusta el programa de archivo que no le gusta esto que no le gusta el otro esta es la primera pero no le gusta pero me traduce a la gente yo digo viste que la gente opina de todo pero si la gente te elige digo pero yo siempre digo Helblum tampoco ha hecho digamos las CNN yo me acuerdo que decía la verdad se caía la tostada decía y se caía la tostada y decía si caía la ley de Murphy no sé yo fui panelista yo fui panelista de Chiche Helblum con la canosa me acuerdo que nos sentaban y por ahí no salía porque por ahí venía yo me acuerdo que un día cuando vino León Kennedy cuando apareció por primera vez entonces nos tenían ahí atrás que apareció en una limusina y vino con una petita y digo ese travesti bonsai que vino con ella viste y era ella pero no sabés lo que fue no pero yo digo nos hace la crítica de la tele un señor que por ahí viste le toca el culo a la red de tongas no le encanta pero que no se ponga como el fiscal de la tele pero nada todo bien bueno y con real que había pasado no con real nada porque uno se comentó que le había zapanado una novia es cierto de cuando eran chicos de cuando eran chicos 20 años teníamos íbamos a ver a River juntos en esa época y una en realidad una novia de él para darle celos se me acercó en una vacación que se fue a Hessel no por eso claro pero en realidad yo era como el tercero utilizado para darle celos al otro pero eran cosas de chiquitos y con Pergolini no con Pergolini no hay relación me hizo juicio porque le dije pelotudo pero por qué y los tribunales me dijeron tiene razón primero y segunda instancia lo que pasa es que yo creo que vos le hiciste una vuelta de tuerca a los programas de archivo también porque empezaste a joder con las chicas a hablar y con el otro lugar no solamente pasar es una excusa lo que pasó en el día tampoco a mi me gustaban los muñequitos cuando hacían los muñequitos eso de los muñequitos pegó tanto pero de verdad tenemos mucho respeto por todos los programas que abordamos no es que los miramos por arriba pues si son programas de chiquitos a mi me destruiste me dijeron a mi me destruiste a mi nosotros nos destruiste porque el micrófono porque se había saltado el micrófono que este julio que nos hace el cochoclo el primer programa fue Marito el locutor que les pegó yo los reivindiqué y dije que habían medido que habían medido muy bien y que están midiendo muy bien pero siempre te cuentan lo peor viste que son o no viste que son llegan el mensaje que me dijeron eso te pegaron mi gente se destruyeron igual a mi no me importe digan lo que quieran tocame algo tocame algo vos que están distraída Fernanda siempre es lo mismo siempre es lo mismo mirá por favor por favor está que bien está que pena porque estamos así ya matamos otro mate que hora es que hora es decimela ahora ya ay 27 minutos 12 y 27 12 y 28 está casi igual el mío a ver ¿quién nos tocas? un tanguito ay me encanta para la señora que está en su casa perdón flaca vení 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 a ser patasita amiga de acá estamos bien de mierda y hacemos lo que queremos o no dos semanas dos semanas dos semanas dos semanas me tenemos que festejar todo el mundo hablando de este programa ¿viste? es que nos encanta hacerlo te juro que estamos nos divertimos todas las mañanas mirá que viene caray que aguantarlo carlitos que te cuento unos chistes está bueno fuera de joda que no quedan programas del género sostengamos esto porque está bueno ¿viste? se haga humor ¿no? donde están la gente se va a divertir podés charlar un poco hoy vas a entrar en un pasado en el pasado de mi vida tres cosas se bailan en la vida amor, pesar, dolor hoy vas a entrar en mi pasado hoy nuevas sendas tomaremos qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay mira lo que quedó gracias por haber venido a disfrutarnos así porque yo te digo una cosa me encanta lo que hacemos es un tipo fresco divertido descontracturado te juro que me gusta que pase la ¿viste? pero vos te das cuenta vos te das cuenta igual un día veniste que te hago la carmela ¿eh? vos te haces algo me matizan un poquito pero ya me dejo la cara sí o no porque a veces la carmela te digo un momento da un colorado furioso no, no, nunca más nunca más gracias por invitarme no, no hay como mi guitarra no, no hay como mi guitarra no, no hay como mi guitarra 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 Se nubló. Se nubló. Se nubló. Se acaba de nublar. Bueno, llegó la UFAL. Bienvenida, UFAL. Qué linda que estás hoy. Qué botitas. Sí. Me acabo de cruzar al divino de Beto en la esquina. Ay, viste. Mirá, nos tocó. Nos dio besos. Me tiró toda la onda. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta meterse con nuestros invitados? Con la gente que viene a visitar esta oportunidad, que es un éxito. No necesito de tus invitados. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Por qué pensás que necesito de tus invitados? ¿Y por qué sí? Porque te lo haces tan tensa. Siempre venís como con esa cara de que te... ¿Sabes? El DJ, qué onda. No cumple el DJ. Esa criaturita que tenés. Qué bravada. Ay, mirá, yo te voy a decir una cosa. Hoy me levanté espléndida. Pero no vengo a pedirte nada. Simplemente vine a traer facturas. ¡Facturas! ¡Facturas! ¡Mirá, Juancito! Sí, Juancito, que viene con la factura de la mañana. Saquela, mami. Mirá, vos lo trajo facturas para convidar. A B, ¿eh? A B. A B, ¿eh? Sí, a B. A B, ¿eh? Ya nos lo pagamos a la B, ¿eh? Pero vos le sacás fotocopias a las cosas y nos traes todo... ¿Qué hacés? Y ayúdí culpable. Esto es de teléfono. Esto no es A B. No me vengan a mentir. Esto es de teléfono. Esta B, el teléfono... Esto es de teléfono. ¿Y otra cosa? ¿Qué haces? Che, che, che. Mira, no te ofendas, pero tu hermana es una maleducada. ¡Ataque, ataque! Ay, bueno, mira, basta, 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 me cansan, me cansan, me cansan. Aparte de esto, que es lo de menos, vine a traerte algo que te va a interesar muchísimo. ¿Qué vos? ¿Algo que me interese de vos? ¿Pero por qué me podría llegar a interesar a mí? Algo de vos, si quisiera saber yo. Bueno, vine a traerte algo, una nota de color. ¿Una nota de color? Era tu día gris. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hay la nota de color? A ver. Tan, tan. La promoción de la peluquería del shopping. ¡No! Esa es promoción porque esta peluquería le va a brutal y que va a salir con las pancartas, con los folletos. Sí, claro. Pero mira lo que es. ¿Por qué sale el color? ¿Pero qué le va a lo que está? Por favor. Bueno, la tiene mucho mejor que acá, pero el volantito es lo de menos. Lo notable es la persona que me lo dio. ¿Qué fue? ¿Pascual o el tichoto? De acá no entra más. Si llega a ser Pascual, que no me pise nunca más esta peluquería. Vení a curarme porque tengo un problema en el cuello. En el cuello, en la cara, en el cuerpo. Mira, las voy a ayudar, las voy a ayudar. Frío, frío, frío. A ver, tiren, tiren. Bueno, un volantero, por decirme, un chico se está ganando el puchero. El pan con este frío en la calle. Lo comprendo, te juro que lo comprendo. Dale, adivinando. Ay, a ver, a ver, que te pregunte a ver quién estaba volanteando. Fue... ¡Nahín! ¡Es un calor! Mira, a mí también. La verdad, me sorprendió muchísimo. ¡Nahín! ¡Nahín! ¿Cómo que Nahín? ¿Cómo que... ¿Cómo que Nahín? ¿Cómo que Nahín? Bueno, mira, la gente hace lo que puede para ganarse unos pesos extra. Pero no te preocupes, no seas tonta. Pero vos te pensás que a mí me importa. Pero vos te pensás que a mí me importa que Nahín haga eso. ¿Qué va a hacer? Así son los hombres. Pero menos mal que no te importa, Nahín, porque si no es para matarlo. ¿Sabes una cosa? No me interesa. La verdad que tu noticia no me provocó absolutamente nada. Ay, qué... ¡Este! ¡Este está mintiendo! ¡Ay, va! Pero vos sos mierda. Ya tiré agua acá. Hola. Lo nuestro siempre fue una mentira. Fita. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. Pero mira, Vito, casera, te olvidó de ver. Por favor. ¿Qué va a ser? La vida es así, el turco es así. Picotea por acá, picotea por allá y así va sumando. Pero bueno, yo te dejo el volantito ahí tirado. Inspirate, haz un poco de promo en esta peluquería de parta. Bueno, papá por la ciudad de Buenos Aires, todas las promos que hay por todos lados. Afiche, afiche, carteles, doble páginas. Pero mi amor... Yo te voy a decir una cosa. ¿Dónde vine? ¿En qué país vivís? Se está empapelado con la pelu. Hasta donde yo sé, en el Mundial de Peluqueros. Exigen un mínimo de clientes. ¿Cómo en el Mundial de Peluqueros? En el Mundial de Coafer, dirá. Porque esto es para París. Es ir a París, mirá, París con toda la pelu, con la ufa. Nos vamos a ir toda suma. Triunfante. Así con Pilar, con Pilar Smith, el noticiero. Con todas. Ok, que ahora salgo en vivo. Después de esto, el noticiero. Ahí con todo. Apoyando a Telefe porque me puso en la camiseta. Mirá, te pido mil disculpas. Y por Choclo también va a salir. Porque ahí si no va... Te maquillaste hoy, vos querés salir. Te maquillaste, vino afeitado. Vino afeitado porque quieres salir. No me importa. Pero por favor. Y escúchame porque no tengo más tiempo para perder conmigo. Mirá, yo me estuve inspirando en las bases del concurso porque voy a ser la supervisora para hacer la preselección en Buenos Aires. ¿La supervisora? ¿Y por qué vas a ser vos la supervisora de Buenos Aires? Que no comprendo. Te paraste bien, Luna. Ya como busca la cámara. Aprendiste, maldita. Has aprendido del paño. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque voy a sacarte del concurso. Me voy. Pero antes quiero decirte que hay un hombre llamado Turco que anda suelto y que te está traicionando. Andate y cuida con los perros. ¿A dónde vamos a hablar? Mejor son de mí, son de mí, son de mí. Estoy débil. ¿Viste la noticia? Llevaselo a mi toque así. Miren lo que traje para usted. La noche se perdió en tu pelo La noche se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también ¡Basta! ¡Basta que en la calaca se pone celoso! Yo no. ¿Verdad, Fisto? Fisto me encanta, me hace guiño con la mano, Fisto. Digo, yo no. Yo no. ¿Le voy a ser sincera? Yo no. Pero ¿por qué? Siento que hay una pared de hielo entre nosotros. ¿Una pared de hielo? Está todo Calafate entre nosotros. Todo el glaciar. Está Alicia Kirchner entre nosotros. Está toda la familia Kirchner. Están todos. No la entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien le hizo algo? ¿Alguien le dijo algo? Porque soy capaz de devorarlo con mis propios dientes. ¿Cómo hace usted mismo, entonces? ¡No! Pero no le entiendo. ¿Por qué? Acláreme esta duda. ¿Por qué? Pero... No le dice nada a los volantes. Eso. ¿Eh? Eso. ¿No le dice nada? Porque es tan cruel. Ahí está la madre del borrego. ¿De qué borrego está hablando? Apareció. Apareció. ¿De qué borrego está hablando? Acá no hay ningún borrego. ¿Eh? Mi hermana está desesperada. Está triste. ¿No te acuerdas que estoy triste? Me muerco a la comida como la ufa porque estoy triste. ¿La vas a comer? No quiero que mi hermana engorde. Porque tiene el confuso. ¿Eh? Muy bien. No, 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 no. Váyanme Por favor, escúcheme No lo quiero, no lo quiero Me hago cargo, discúlpeme Discúlpeme Pero fue por una razón noble Pero le juro Que esto lo voy a solucionar Nadie todavía ha visto un volante ¿Ah, no? ¿No entregó un solo volante? Le entregué uno a ella nomás A la puerta Tu vida siempre ha sido Una mentira Fue ella, ¿no es cierto? Fue ella la que vino a sembrar La cizaña entre nosotros Pero... Déjame, déjame lo mayor ¡Basta! ¡Basta! Perdóneme, perdóneme Voy a solucionar el tema y vuelvo Antes muerto Que agraviarla Y yo antes muerta, que sencilla te cuento Ay, pero por favor, hermanita Por favor Vení que necesito contención Por favor, necesito contención No se olviden de llamar al... No llamar de tener un mensaje Antes y entonces ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa, Nancy? ¿Qué pasa, Nancy? Trame el mate ¿Qué pasa, Nancy? Que venís así como loca Sí, no Lo que me pasa es que Llegué una conclusión Vos parecés así de golpe, Nancy Toda pintada de venisa Parecés un chilo hasta ahora No, lo que pasa es que Se dio una conclusión, chicas Se dio una conclusión Mejor no estar de novia Me estás tapando la cámara, Nancy No, no, no Pero vos te dan los cogotazos Como pollo en trumbalde Digo, ¿qué le pasa a esto? Me encanta con decirlo, sí ¿Qué hora es? Ay, 41 42 Yo siempre lo tengo ¿Cómo venimos? Tienes que estar toditos No hay que programar Céntame, Nancy Hablá, hablá Hablá Mañana Trabajás mañana Me pasó la plaza Sí, trabajé Me encanta, sí No, lo que pasa, chicas Es que estar de novia Realmente es tremendo Ay, ¡dónde sí! ¡Decímelo a mí! Es mejor andar sola Y andar o acostarte Con el que te guste ¿O no? Diga la verdad Mirá todo lo que tenés acá Mirá todo lo que tenés Porque estás sola Te tenés que desviar, ¿viste? Obvio El teléfono Eso, si vos estás con alguien Te tenés que estar cuidando mucho Sí ¡Fernanda, el teléfono, por favor! Pero será posible Entonces Y nada, ¿viste? Entonces mejor Mejor estar soltera, chicas Yo la verdad que estoy harta de los tipos Quiero ser feliz, chicas Pero yo ¿Es verdad lo que estás diciendo? ¿Es verdad lo que estás diciendo? ¿Qué? Sí ¿Te cansaste? Me cansé Quiero ser feliz Hola, Carla Bueno, Carla Está bien, Carla Todo bien, Carla ¿Por qué suena el teléfono? Está hablando, chicas ¿Por qué suena el teléfono? Pero Me lo están haciendo a propósito ¿Por qué suena el teléfono? Como te decía, Carla Como te estaba diciéndose unos minutos, Carla Yo te escucho, Carla Bueno, Carla Chau, Carla ¿Quién era, Carla? Sí ¡Sí! ¡Sos una jesma! ¡Te ves allí! ¿Qué te dijo? ¿Te ves allí como? Acá la viene Porque le tengo que hacer la permanente Porque yo le dije Te tengo que dejar divina Porque tenemos que atender algún día a alguien Acá la gente dice Pero a ti no la atiende Sí Digo, no te voy a un pochoclo Y yo tiro Y lo despilé todo No, no viene nada No viene nada Porque la dejó el novio Y dice Dice que hace dos horas que está llorando Me dijo Me dejó el cuqui ¿A mí no me dijo eso el cuqui? Me dijo eso el cuqui ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¿Cómo que te dijo? ¿Cómo que te dijo? ¿Cuqui te dijo que la dejó? ¡No! Le sacaste el marido a Carla ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! Ni lo conozco Ese morucho hermoso Lindo Como un lunar Pero yo quiero que te lo quiera forzar Pero, pero escuchame una cosa No es que eres nuestra amiga Vos no tenés límite No te encamaste con cualquiera Igual fue lindo mientras duró Duró Muy poco duró Cinco minutos ¿Hace cuánto fue? ¿Fue hace mucho tiempo? Dejame ese consuelo ¿Fue hace mucho? Mucho tiempo Mucho de tiempo ¿Cuánto? No sé, unos años No recuerdo muy bien El cuqui No sirve para nada No sirve ni para un tachango Cinco minutos Y ya está Cinco minutos Yo le dije Me hice la tira de cola Estuve toda la tarde en la peluquería Me despilé toda definitivamente Y por eso ahora vos decidiste Alejarte de los hombres Simplemente por eso Sí, no quiero saber más nada con los hombres Porque además ¿Qué tiene de malo, chicas, estar soltera? ¿Cuánto le dura? Diez, nueve, ocho, siete, seis Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Ay, qué malo, bienes, malditos! ¿Suena el tele? Hola Ah, ya te di, chicos ¿Quién es jurito? ¿Quién es jurito? ¿Qué te dice? Sí Listo es Voy para allá ¿En el bar? Ahora ¿En el bar de enfrente? Voy para allá Ahí están charlando, mirá Me voy, chicas Tengo unas citas ciegas Pero por favor ¿Cómo le vas? ¿Cómo ayudas ese bar? Te digo Si te pagaran comisión Tendrías a vivirías en un country En una mansión ya ¿No era que te ibas a olvidar de los hombres? ¿No dijiste hace dos segundos eso? El lunes empiezo Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Estamos con esta mañana Y todavía hay pescado sin vender ¡Bufan! 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 ¡Hola, Laurita! ¡Ay, viste cómo me vine con todo! Vení sentarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, que tengo una mañana, no sabía! A mí no me tocó a cela Anduvo por acá ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo andaste? ¿Sigue casado? No, porque viste Hay tantos cuernos ¿Qué pasó? ¿Qué salió? ¿Qué salió? No, el primer rey de España Con los cuernos, mi amor ¿Qué le pasó? Lo estoy esperando Mejor se andaba matando elefantes Y bueno, ahí cuando mataba elefantes Atrás de un elefante Estaba la princesa De 46 años Y la reina con sete ¿Cómo? ¿Le viste las princesas? ¿Qué es la princesa? No, viste No hay que tener más en las barbies Más tuta que la gallina Diría, mirá Ay, no sé Bueno, no, el tema, viste Que ahora Calamado Le embargó toda la plata A Julieta Carabiner ¿Junieta? Ay, que no te crees Sí, porque ¿Por qué le embargó? Y porque, viste Que después de la, viste Me enamoré, me casé No sé qué viene Le divorcié Claro Es que el divorcio es lo más difícil Ay, sí Y la platita Claro La separación de bienes Hay temas, te digo No sé cómo arreglar el redado Porque a Luli será feliz No dice nada No, porque viste Que es como a los 50 La culpa de todos La tiene yo Dijimos la otra vez Daddy Brieva, Miguel Delcel Ellos fueron los primeros ¿Viste que contaba? ¿Viste que lo creyó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Daddy? ¿Viste que parecía una broma De los Mirachi? ¿Y me separó? No Dieron el ejemplo ¿Te das cuenta lo que pasa ahora? ¿Viste que va a ser como una epidemia Que ahora gana todo viejo con pendejo? No Viejos a los 50 Viejos, claro Es una forma de decir Che, no caes No me pongan cara Ya Carlitos Vamos a hacer caras Eh, claro Julito, no No, no Así, así No, dijo la chiqui Así, no Bueno, ¿vos qué te pasó Con ese odontólogo Que tenía? No, no, pero Jocito ¿Ah, sí? Ay, ¿qué le falta? No, 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 no Que yo me entere Que yo me entere Mirá que no le agarra el viejazo Porque el tema es el viejazo ¿Viste? No, como el rey de España Que tiene 70 años Lo que pasa es que para mí Lo que le hizo mal a los hombres Fue el Viagra El Viagra lo creció a todo A todo Claro, le dio más posibilidades Obvio Viste que hace que él poderoso Por eso No, porque a esa edad Ya se dedicaban que a leer Que a descansar Que a pasarle los nietos Y ahora, ¿qué? No, a buscarla Por la mitad de la edad Bueno, entonces ¿Qué viene después de Me enamoré? Le divorcié Y el dinero Entonces, ¿viste? Calamaro Escándalo, ¿viste? ¿Cómo? ¿Desde cuándo se escuchó Que le embarguen al revés A ella? A los suelos ¿Viste? ¿No, pero es muy gastadona A ella, Julita? No, pero lo que pasa Es que ahora ella no puede El salmón ¿Qué pasa con el salmón? Pero, viste, ella Le da un salida breque Y no le gustó nada Loco, poco, loco Poneme loco ya Decime Bueno, y obviamente El caso real vuelve En este fin de semana La niña Pero ahora es más contenta En Twitter Más contenta Que la niña Lola En Venecia Perdón, Mariana Mariana Me encanta Yo también quiero que le digan Mariana Antonio Ahí está, ahí está Mariana Antonio Ella es íntima amiga mía Sí Bueno, ahora cuando vuelve Este fin de semana Porque ella se llevó además Una colección Era todo sorpresa Todo sorpresa Por eso llevó una colección De vestidos para hacer una producción ¿Sí? Porque la próxima etapa ¿Cuál es? La que enamoró ¿Viste? Ay, me encanta Obvio Es que a la gente le gusta Vos que sos de los medios Digo, a la gente le gusta ¿Qué le gusta? Casamiento, nacimiento Separación El amor El amor, ¿no? Por supuesto Así que vuelve en este fin de semana Imagínate Vamos a ver Le van a seguir a Silvia También un poquito Que a la gente le gusta La despechada Ya la están siguiendo ¿Sí? Sí Aparte por estos días Hay mucha despechada Hay mucha despechada Se parece mucho a mí Ah, mirá que criatura Ocho meses Ocho meses Ocho meses De puro amor Me vuelven loca Me trastornan la cabeza Te juro Es lo mejor que me pasó en la vida Yo digo No me equivoqué A la hora de decidir La maternidad Porque de verdad Es una cosa que me provoca ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Mirá Los agarrados en la calle En la calle Mi compañerito de paparazzi Que los quiero tanto Pero Nico Copa Claro, porque vos sos periodista Cuán rey, está claro Acá está la columna También que me encanta Ay, te peina, te escribe Bueno, hablando de eso Te quería traer una noticia De Facultadana Mirá que linda ¿Cómo estás a contarme? Contemos la verdad Viajó la Susini ¿Es cierto? No, ¿sabés qué? Que acaba de escribir él Estoy paseando con mi chica Por Katmandú ¡Ay, qué divino! ¿Se curó? ¿Ya se curó? Sí, se le fue el edema El pulmonar El cerebral de Andacomaría La verdad es que bajás de esa cima En el Palacio de los Monos ¿Viste que está el Palacio de los Monos? Sí O sea, con una foto al Mono Una foto a María Una foto a él Es peligroso, ¿viste? Los monos son los monos Te salen Claro, porque andan por el Palacio metidos ¿Te acordás cuando fue Susana? Cuando fue Susana también Ahí se dice No, ni fotos Susana hablando de todo ¿Sabés con quién está? No puedo dejar de mirar a mis hijos Es una cosa Divino Vela y Polo Divino, maravilloso Popo, popo, popo Bueno, vas a gastar la foto Ya lo voy a traer Hace un cuadro Bueno, lo que te decía Que está Divino Facundo Y Susana está con Marley Otra pareja Ah, se fueron de viaje, ¿no? Porque Marley andaba en Hawái primero No, ella estaba en Miami Con Mecha Y en el Están Hawái Se juntaron en New York Para ver a Ricky Para ver a Ricky Le costó un montón conseguir entradas Pero fueron ¿Por qué no la llamaron a Elena? Qué buena, elito Pero que no hay No hay hasta octubre No hay entrada Ah, sí, porque al principio Viste que les fue mal Con las críticas de New York Las mataron Y bajó un poco Con Elena, qué injusto Viste, ah, mal Porque son tremendas, ¿o no? Terrible, ¿no? Y favorito, quebrito Y la otra, la Eugenia Suárez Y todo, no Suárez feliz Se va el bailando Se va acá Se va acá No ¿Virmo para el bailando? Todavía está ahí Está ahí, se hace Ah, que sí que no lo sé A Tobal no la conozco Dijo Nunca tuve nada Que no es mentira Grababan juntas todos los días ¿Cómo fue? ¿Cómo sabés? Y sí, ahí nació el amor Viste que Cabré Es muy sensible Cuando él graba Cuando trabaja Ya saben Todas las chicas Que se acercan a él En algún momento ¿Puede decir que le va a cambiar Así un poco De la personalidad a ella? No sé si será él O ellas mismas ¿Vos sabés que me parece Que Eugenia Que tiene 20 años Es la única Que dijo Yo voy a hacer lo que quiera Porque las otras Agustina Soledad Fandina Bueno, la lista es larga Todas, este Todas, viste Como que se adaptaron a él Eso no va Me parece que esta Le agarró la medida ¿Vos decís? Yo voy a seguir siendo yo Por ahora Vamos a ver si le dura 10 minutos En los desfiles Yo la alegra villera Porque dice Mira chicos En los desfiles Yo la alegra villera Me encanta Mirá Hay necesidad Hay necesidad Que es casqueroso Mirá las caras Hay necesidad Esta foto Yo la alegra villera ¿Quién es esta barra? No sabemos quién es Por favor Bueno, y así como te cuento De Facundo Susana adivina Que ya vuelve también Ah no Y Marley que va a ser la voz Marley la voz argentina Que se está por confirmar El cuarto coche Te puedo contárselo Y No puedo adelantar La programación Pero que puede estar Ay mirá La película también está Cuanta en papá Cuanta me encanta También Muy bien Muy bien ¿Vos caminás por las calles De Buenos Aires? Sí camino ¿Qué ves? Es la pelu A fecha de la pelu Sí Mirá, quiero cambiar la foto Les digo quiero cambiar la foto Ocupás todas las páginas De la revista Sácate una acá con las pieles Obvio Le voy a decir A Cami Machado Cámbiame la foto Una foto divina Divina Me quema Y la última Ahora te cuento pareja Pero el que acaba de estar en Mendoza Se operó ¿Los ojos? Sí Franchela Ah Franchela Ay divino Divino Va a estar el primer homenaje Acá de Rosina En el canal divino Gracias por venir Le voy a decir a Franchelita Me encanta Yo quiero que venga Un día Yo quiero que venga A cortarse el bigote A hacerse Bueno Es una verdad Bueno el domingo Segundo capítulo El hombre de tu vida Maravilloso Conversé de Morán La dueña Contame de la dueña Contame algo Masá de Morán Se enojó con Real Ay sí Puso de la gatita No sé Estaba enojada Porque antes se le habían dado a ella Porque ahora empiezan También algunas venganzas Tuiteras ¿Y dónde está Real ahora Con la niña? ¿Y dónde sigue? ¿En Italia? Sí porque ya vuelven Ya vuelven fin de semana Avión Sí lo que pasa es que ella anduvo Allá Anel Se movieron en casa Sí ¿Habrá comprado? Tomando vino Disfrutando Fueron con dos varijas Se vuelven con cuatro Mucha compra me parece ¿Vos no fuiste feliz a él? Sí Feliz Enamoradísimo Divino Y si no nos salís a A blanquear A mí la gente acá en la peluquería Me dice que le encanta la patita La gente Segura Hice como una encuesta ¿A vos qué dicen afuera? La gente no para de hablar Digo la gente O no Vos que estás en tu casa Pero mirá Por eso toda la expectativa Ahora de la vuelta Porque una cosa es la distancia El amor Estoy en Venecia Te saludo Y otra cosa es volver a la realidad Esa es una carta Sí Esa es una carta Divina Que yo bueno Se lo quiero agradecer Porque habló de mí De mis hijos La verdad No porque justamente Como tanto en su momento Se habló del tema de las nenas Como padre ¿Quién puede decir algo? Nadie Todo el mundo Ese tema ni se toca Y bueno Ahora sí hay que ver Qué pasa cuando uno se enfrenta A la realidad Viste Llegar acá Ella Pero viste que dijo Que ella tiene como Yo la conozco Es una persona muy madura ¿Cuál de Elias? Mariana Mariana Viste que decían Que es una persona madura Y que se va a bancar esto Porque a ellas le están dando Sacan informes Y cosas que había dicho Lo que pasa es que una Cuando es nene ¿Por qué va a negar su pasado? Exactamente Pero digo Cuando una es nena Viste Podés llegar a decir cualquier cosa Pero igual juzgarla por eso Viste nada Me parece una estupidez No y ahora ella vuelve Y también va a trabajar Así que va a tener que poner la cara Y charlar y hablar Y va a hacer televisión Va a hacer radio Va a hacer todo Y ahora me gusta que sea Mariana Antonioli Sí Ay Néstor ¿Será? Ay de el exterior Ay yo sabía ¿Quién? Que no de afuera ¿Quién? Laurita ¿Quién? Contame Te dijo la revista No pero Ay déjamela Me encanta Sí 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 ya voy Dago un besito No Italia sí Bueno Másame ¿Cómo es tu chubis Laura? Déjame te digo Pásamelo La obra de la UFAL La obra de la UFAL La UFAL La UFAL Me encanta Ya volvamos a ir Ya está ¿Ya está qué? ¿Ya está qué? ¿Ya está qué? Hice lo que tenía que hacer ¿Ah sí? Se terminó Nadie va a dar otro volante de esos en la tierra Mejor Mejor Porque la verdad que yo no lo puedo creer lo que hizo No lo puedo creer Y se lo digo con mi familia Se lo digo con mi familia No lo puedo Miren Miren Se lo frego en la cara Ahí tiene Me encanta Me encanta Me voy con el celoso en la nariz Basta Basta Le voy a decir algo Agarré esos volantes malditos que nos separaron Los llevé a un tacho Allá a la esquina Al tacho de basura Sí Yo pensé que era tacho Los tiré en el tacho de basura Y los empecé a mirar y acordarme de usted Y ese fuego sagrado que siento por usted Empezó a ser irradiado por mis ojos Y porque usted es muy mirado Esos son que mira Y mira Y mira Anda con ese ojo loco suelto por la vida Y mis ojos miraban el volante Y pensaba en usted Y pensaba en usted y miraba el volante Y miraba el volante y pensaba en usted Y en eso Mis ojos empezaron a irradiar ese fuego que llegó adentro Dame, dame el fuego 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 Dame el fuego de tu amor Y entonces Entonces se quemó Esos volantes comenzaron a arder Flor Y el fuego empezó a elevarse Y las llamas ya cubrían el espacio ¡Fuego! 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 ¡No lo dejes alcoar y grita! ¡Fuego! ¡Manténlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes alcoar y grita! ¡Fuego! ¡Manténlo prendido! ¡Fuego! ¡No! ¡Hago un gimnasio acá, te juro! ¡Viva Baja! ¡Ochoclo debería venir a hacer lo que yo hago Porque estoy bajando después! Termino toda mojada Que todos sepan Que la amo, Flor Ese fuego Es una tea Eterna Yo soy un hombre invisible Buscando una mujer transparente como usted Para hacer de esto Un amor nunca antes visto Me encantó lo del fuego Me encantó Se prendió fuego todo Se prendió fuego todo Elevaron las llamas ¿Qué? ¿Qué es eso? El amor nuestro La sirena La sirena porque los bomberos vienen Porque nosotros estamos a rir ¡Fuego! 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 ¿Qué es eso? ¡Fuego! 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 Me voy a complicar esta juego a otro lado Tranquila Hasta el juego nuevo Pero vos te das cuenta Pero vos te das cuenta hermanita Te mirás así el fin de sol ¿A dónde nos vamos ahí? Nos quedamos en casa mirando el TNP Todo el fin de semana Que tenemos una programación maravillosa El lunes, el lunes malditos en vivo Las Perú por favor no se confierta Y seguís llamando porque quería decir el lunes La ganadora del llamado de hoy Por favor mandá Perú al 1111 Y tenemos un fin de semana maravilloso Y está con la familia ¿Qué vamos a comer? Gnocchi Gnocchi porque el domingo es 29 Me encanta Y por favor el fin de chicos Todos malditos Y sale asado Vamos ¿Tú quieres?